hola hola qué tal mundialista bienvenidos a nuestro programa especial de rusia el toque el espacio aquí en nuestro canal de youtube donde hablamos en exclusiva sobre el mundial de rusia 2018 que ya está llegando a su fin la primera ronda del mundial la fase de grupos y ahora se viene lo más emocionante que son las rondas de eliminación las populares rondas nocaut pero para eso tengo al panel que siempre me está acompañando qué tal pablo cómo estás hola qué tal jesús alejandro feliz de estar una vez más aquí y bueno así el mundial de las sorpresas hasta ahora no nos ha defraudado muchas sorpresas y aquí estamos para hablar de eso así es cómo está jesús hola lejos hola lewis un saludo para todos nuestros televidentes y efectivamente ya lo dijo pablo el mundial de las sorpresas y no nos ha dejado de sorprender ni espero que siga así hasta el final porque pienso que una selección no tanto en los planes para llegar a instancias muy complementarias así es y era la sorpresa y antes de hablar de nuestro primer tema que es uruguay que que hizo puntaje perfecto en el grupo y se quedó con el liderato arabia en un partido por cumplir le ganó 2-1 al egipto de sala y después en el grupo b españa igualó dos ante marruecos con mucha polémica el gol de llago aspas se tuvo que ver el bar después portugal igualó 1-1 con irán y casi saca portugal en la última jugada del partido pero para ello vamos a ver cómo terminaron la tabla de posiciones tanto en el grupo a como en el b si es el grupo a como lo mencionaba uruguay con puntaje perfecto en nueve puntos le sigue rusia también clasificada con seis arabia que le ganó a egipto tres puntos y el equipo de sala hacer unidades el grupo b españa y portugal comparten comparten cinco puntos pero españa con mejor diferencia de gol irán con cuatro unidades que estuvo a punto de clasificar y marruecos con un punto así es bueno y el plato fuerte es que uruguay goleó tres por cero a la africana rusia que se quedó con un jugador de menos en la primera mitad muy tempranamente abrió el marcador el luisito suárez con un tiro libre imperial se vio a un uruguay muy compacta muy organizada muy ordenada mejoró las falencias que había tenido en los partidos anteriores ante egipto y arabia y lo importante es que sumó nueve puntos de nueve posibles está en octavos de final sin goles en contra con una muy buena diferencia de gol y siendo uno de los candidatos a ganar la copa porque no y porque no sacar a portugal de cristiano ronaldo yo uruguay desde un principio lo veía como la selección suramericana más fuerte creo que no ha demostrado un fútbol muy dócil pero está muy equilibrado en cada una de sus líneas tanto en ataques defensa y volantes entonces ese es el equilibrio que necesita el equipo y apuesto por 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 uruguay por lo menos en semifinales y doy fe que van a van a van a sacar a portugal eliminar a portugal pablo sí claro es que uruguay siempre ha sido una selección que nos ha acostumbrado por no tener un fútbol muy vistoso un fútbol que que debe hablar macarra pero sí pero siempre calladitos hacen las cosas bien lo han demostrado creo que ha sido la hasta ahora la mejor selección de la fase de grupo sin goles en contra sus tres partidos ganados tranquilos y para mí eliminada portugal tranquilamente y no ganó cuando tiene nada que hacer ante uruguay están diciendo según usted no es que cuando tú tienes un jugador como cristiano ronaldo puede hacer de todo pero para mí uruguay es mejor selección que portugal y puede ganarle tranquilamente si cristiano ronaldo se levanta lo que pasa es que yo me voy con portugal creo que me voy con portugal está jugando con el corazón no no y eso que pasa portugal tengo un presentimiento de que va a pasar portugal no ha mostrado un fútbol muy muy limpio por decirlo así entonces creo que uruguay pues le tiene un poco de ventaja no quiere decir que esté más arriba que portugal pero creo que le lleva por lo menos para mí en el fútbol prima es el juego en equipo en cambio portugal tienes a cristiano ronaldo porque no tiene más nada van para mí en cambio uruguay si tiene un equipo armado compacto con buenos jugadores que nos algunos no son de nombre pero si son buenos entonces para mí por ese lado le va ganando bueno vamos a ver ahora la siguiente nota que nos regala nuestro corresponsal del de rusia ricardo archivo sobre todo lo que dejó esta victoria de uruguay lo que se viene en los octavos de final ante portugal a pesar de no ser una selección candidata uruguay dejó que tiene casta para llegar hasta la final de esta copa del mundo además ahora se enfrentará portugal en los octavos de final y veamos qué piensan sus hinchas de la selección y también del rival la verdad que contento súper feliz estamos muy preocupados pero bueno se dieron los resultados ahora un partido muy difícil con portugal pero bueno esperemos que las cosas se den bien el equipo fue en alza jugamos muy bien el último partido los dos primeros fueron un desastre pero bueno ahora con estos bendecidos que tenemos como suárez y caban y arreglaron las cosas y nos pusieron donde tenemos que estar me parece bueno estamos muy felices también es el trabajo de de un director técnico que ya está hace 12 años con los mismos jugadores integrando gente joven con mucha humildad con mucha con mucho trabajo así que creo que en definitiva los países son los técnicos que trabajan en forma seria y responsable obtienen resultados lo veo espectacular como está jugando un equipo muy sólido que está yendo de menos a más porque el primer partido jugamos bien pero no nos faltó bastante el segundo partido fue un desastre pero aprendimos dos errores y ayer fue el mejor partido que demostramos hasta el momento pero como se dice tenemos que jugar con humildad que lo que nos lo que nos hace fuerte el problema es el siguiente nosotros no sabemos ser favoritos en esta vez éramos favoritos a la vez saudita egipto rusia y eso no juega en contra pero bueno se dio todo al fin y al cabo las cosas se acomodaron salano se iluminó y se dieron las cosas bien ahora toca con portugal paso a paso y bueno esperar y uruguay nunca ha sido un equipo de ser goleador uruguay gana uno a cero dos a cero ya tres a cero fue un milagro no es la tradición de uruguay uruguay es un es un equipo que juega pero defiende así que haber metido tres golas contra rusia fue un muy buen resultado y ojalá que a portugal le ganemos uno a cero dos a cero dos a uno ya con eso estamos bien con mucha confianza se muestran los hinchas de la selección charrúa que piensan que puede poder ganar la portugal en estos octavos de final este fue un informe de ricardo archibald para toquesports bueno y el otro enfrentamiento de esta sección es rusia españa un partido interesante un partido atractivo y pienso que rusia le puede competir a españa después ya pasamos al grupo el c y el d y para eso vamos a leer la tabla posiciones que perú le ganó australia bueno dinamarca igualó 0 por 0 ante francia francia siete unidades dinamarca con cinco perú con tres eliminados y australia con un punto que se quedó a las puertas de la clasificación y el grupo de croacia con un unidades puntaje perfecto argentina agónicamente clasificó con cuatro unidades nigeria se quedó con tres e islandia también con un punto croacia se cerró con puntaje perfecto le ganó 2-1 a islandia 9-9 y se medirá ahora con dinamarca y ahora y el partido más atractivo es francia argentina que muy sufridamente aquí el señor jesús acosta celebró el gol de marco rojo en el final agónicamente derrotaron dos por 1-1 a nigeria se vio un mes y muy comprometido callando todas las críticas y se viene un rival muy difícil como lo es francia y ya quiero sus apuestas aquí quien pasa entre argentina y francia dejando de lado tu fanatismo por argentina no es tanto dejando el fanatismo a un lado de argentina veo que ambas selecciones no nos han mostrado mucho en este mundial francia ha ganado sus partidos eso está claro eso lo sabemos pero hablando hablando de fútbol como tal pues los partidos que hemos visto francia no ha mostrado mucho además creo que son como son muchos jóvenes creo que le falta ese toque de experiencia que de pronto argentina tiene y argentina viene con un golpe anímico los jugadores vienen con un golpe anímico todos vimos como reaccionaron como celebraron ante esta victoria entonces creo que por ese golpe anímico y como estaba el mundial creo que voy a apostar por argentina yo me voy con tranquilamente francia yo también me voy con francia o sea tú dices que no veo a argentina bueno es que tiene a leonel messi para mí exacto pasa lo mismo pasa lo mismo que pasa con portugal uruguay son jugadores tan determinantes son los mejores jugadores del mundo que en cualquier chispa te pueden acabar pero voy a lo mismo francia es un equipo que está más compacto más unido en cambio argentina no juega muy bien o sea si francia juega feo argentina juega horrible porque no juegan a nada entonces me parece que ahí donde es donde va a aprimar la selección europea y más con francia yo hoy es que pienso que juntar tanta calidad también es un poco difícil a veces no sé que usted lo que pasa con francia creo que como lo hablamos de uruguay que está muy equilibrado creo que es uruguay ha mostrado francia no lo ha mostrado por eso yo estoy apostando en la argentina más que todo es por eso no quiere decir que obviamente que francia no no vaya a ser un buen partido que no tenga figuras porque las tiene pero siento que la actitud en el fútbol y el partido pasado argentina mostró una actitud diferente a los partidos pasados ante nigeria creo que vimos un leonel messi más metido en el cuento van ella fue clave para que argentina encontrar al fútbol entonces creo que por eso y creo que san pavón por di maría pero ahora ya estamos notados de final se podría jugar 120 minutos yo creo que pavón esta vez entra en el segundo tiempo porque es un gol más explosivo que no sabe qué hacer con esta selección argentina porque ha probado de todo y él fue al final que le salió pero agónicamente entonces vamos a ver con qué sorpresa vamos rápido vamos rápido ojo y argentina nos llega una final así venía mal y un marcador para argentina francia 3 a 1 gana argentina 2-0 3 a 1 bueno vamos a ver qué opinan los hinchas sobre la clasificación de argentina y este enfrentamiento ante francia con el informe que nos regala nuestro periodista luis hernal victoria agónica en la ciudad de san petersburgo para argentina que venció 2 a 1 a nigeria con goles de leonel messi marcos rojo descontó para nigeria víctor mousses y con este triunfo y la derrota a islandia argentina clasifica a los saltados del final veamos qué dijeron sus hinchas tremendamente orgulloso ser argentino siempre nos pasa lo mismo sufrimos hasta los últimos minutos en las clasificaciones en los grupos pero siempre estamos llegamos hoy de vuelta faltando tres minutos hicimos el segundo gol y gracias dijo o gracias a messi o gracias a quien sea estamos de vuelta estoy súper súper contento no totalmente esto es una vuelta de página a partir de ahora ya los jugadores tienen confianza para encarar lo que sigue un penal rarísimo que no se cobra habitualmente en el fútbol el equipo fue en busca de la clasificación y lo consiguió con buen fútbol y con mucha entrega que es lo que le estaba faltando al equipo qué opinan del bar el bar es una mierda el único bar que vale es el de la birra francia empezó como como potencia este mundial y lo ha costado también entonces no subestima al rival pero sí atacarlo le gustó el manejo del profesor san paul y en este partido no se apagó y se va menos y tiene que ir después mundial con el pase a los octavos de final argentina enfrentará ahora la selección de francia aquí en la ciudad de casán y por supuesto les traeremos toda esta información esto fue un informe de luis hernán para toque sports bueno pasamos a la sesión más interesante y es donde estaba el grupo de la muerte el grupo efe pero antes de entrar al debate vamos con la tabla de posiciones y cómo quedaron el grupo de ellos bueno grupo de brasil con siete unidades le sigue suiza con cinco que no pudo ganar su último partido servia con tres unidades y costa rica consiguió un punto el grupo efe con suecia y méxico compartiendo la punta con seis puntos ese con menor diferencia de gol corea tres unidades tercero y sorpresivamente alemania cuarto corea del sur derrotó 2 por 0 alemania un batacazo tremendo primera vez que se queda por fuera en la primera fase de un mundial le pasó la maldición que tienen últimamente los campeones que salen salen campeones de una edición y a la siguiente se van en fase de grupos les parece una sorpresa que alemania haya salido en primera fase yo sé que antes del inicio del mundial no estaba entre los planes pero como se fue desarrollando después del primer partido contra méxico uno ya se dio cuenta que era una alemania diferente que no era el mismo juego incluso todos jugadores muy distintos a los que estaban en el mundial pasado más allá del poder que tenía ossori de la fuerza que le hacíamos todos quedamos sorprendidos cuando méxico le ganó alemania entonces ya y tú veías que era una alemania que venía bajoneada incluso a suecia le ganó el último minuto y contra corea esperábamos otro resultado pero se demostró lo mismo y quedó fuera también es que fue figura del arquero de corea del sur yo pero básicamente que tú tocaste la parte del juego pablo yo creo que el juego de alemania ha sido el mismo los últimos 10 años lo que pasa es que de pronto no está tan fuerte como hace cuatro años porque los jugadores son distintos pero el estilo la idea como tal es la misma y si vimos vemos los partidos de alemania alemania no ha jugado mal ningún partido claro sólo que como está el mundial las selecciones han preparado muy bien para enfrentar a las selecciones grandes como lo dijimos antes ante la necesidad hay que tener recursos entonces yo creo que eso fue lo que le pasó básicamente alemania bueno y lo que sí están agradecidos son los mexicanos que con la derrota ante suecia necesitaban que corea del sur no perdiera ante alemania y ganó terminando corea 2 por 0 en el tiempo adición que mal se vio méxico ante suecia pero no creo que esto empañe el gran mundial que ha tenido y sólo y sólo básico ganar sus dos primeros partidos y osorio tenía más de 50 partidos sin repetir la alineación la repite y pierde 3 a 0 entonces ahí está porque le da un palo si eso si siempre le ha funcionado osorio estar cambiando la alineación porque cambiar eso sobre si ves este vídeo no te dejes guiar de los hinchas y sigue tu idea que así va bien porque cambia de nación no lo entiendo y ahora creo que esa parte anímica va a jugar algo muy importante porque ahora en octavos de final se enfrenta contra nada más y nada menos que contra brasil tiene que plantear un partido muy muy táctico por decirlo así porque hablaba él en rueda de prensa después hablaba de que le preguntaron por qué este resultado tan abultado él comentó que le jugaron fútbol muy directo y que sus jugadores no estaban preparados para esto como es posible que diga esto yo soy muy fan del profesorio pero en un partido de fútbol todos deben estar preparados para cualquier tipo de fútbol entonces debe preparar muy alta si pero si tú quieres si tú quieres enfrentar un mundial con todas las de la ley tienes que estar preparado para todo y que el margen de error es mínimo entonces suencia se quedó con el liderato y se medirá con suiza y el plato fuerte brasil méxico que para mí es un duelo parejo porque ni brasil ha demostrado el fútbol que estaba prometiendo antes y méxico por lo hecho en la fase de grupos a pesar de la derrota ante suecia se le paró un grande como alemán y le ganó y por qué no puede repetirlo este ante una selección tan grande como brasil en el otro partido suiza igualó 2 por 2 ante costa rica y pasó de segunda quien pasa entre brasil y méxico que para mí es uno de los dos más atractivos de estos top de final yo efectivamente voy a apostar por brasil creo que está un poquito más arriba que la selección mexicana me duele por los odios me duele porque méxico ha mostrado un buen mundial pero pienso que ni marco con coutinho y compañía se va a llevar la victoria también pienso lo mismo que pasa brasil pero quiero que pase méxico por el profesorio me voy por méxico ya se sabe la que no me llevo muy bien con brasil no sé no me gusta tanto esta selección me parece que méxico ha demostrado mucho más que brasil con un grupo más complicado pero llegándome por lo que ha mostrado las dos selecciones para mí creo que va a ganar méxico y es que a partir de octavos empieza un nuevo mundial exacto claro que es un nuevo mundial aquí es matar o morir así es bueno vamos a ver la nota que nos regaló nuestro periodista wilson ganen a las afueras del casán arena lugar donde alemania quedó eliminada y lo que sí estuvieron felices fueron los mexicanos que le dieron las gracias a todo el pueblo coreano entonces vamos a ver la siguiente nota derrota 3-0 sufrió la selección de méxico en ecaterimburgo ante suecia y peligraba su clasificación pero aquí en el casán arena la selección coreana dio la sorpresa venció 2-0 alemania y la eliminó en la fase de grupo vean las declaraciones de algunos aficionados mexicanos no nos tocó estar allá en ecaterimburgo viendo el juego pero al final de cuentas creo que este partido fue demasiado estresante y emocionante para nosotros y pues bueno venga corea venga méxico nos tocó venir a apoyar a méxico acá la verdad es que dificilísimo el partido pero corea sacó la casta corea grande corea grande gracias corea hoy los mexicanos son coreanos también hoy somos coreanos somos todos asiáticos hoy gracias a ellos estamos en la siguiente fase cómo se grita ese primer gol de corea yo grité y lloré abrace a los coreanos al de al lado y la verdad es muy feliz ya no tenemos voz salieron volando las cervezas o sea de todo de todo esto fue creo que fue mejor que ir a ver a méxico o sea esto no no era celular y cómo van allá en méxico era todo nervio total pero bueno al final lo logramos bastante tensión se vivió aquí en el casán arena en los aficionados mexicanos que tenían que estar con el celular en la mano pendientes a lo que pasaba con su selección y también sacando algunas cuentas ya que primera vez en la historia que la selección alemana podía quedarse fuera de una fase de grupos y así terminó siendo este fue un informe de wilson ganen para toque sports bueno ya para cerrar el programa le dejamos con un dato que a mí me tiene contento bastante curioso y es que la portugal de cristiano ronaldo y la rentina leonel messi si superan sus octavos de final se podrían ver las caras en los cuartos de final yo creo que lo hemos visto tantas veces en el real madrid barcelona y tengo ganas de verlo a nivel de selección más que todo por el ambiente futbolístico que nos puede mostrar porque sería algo histórico entonces esperemos que se dé y también son selecciones que a mi parecer están muy parejas que uno las ve como favoritas por sus individualidades como messi cristiano pero en cuanto a juego no están del todo bien más allá de que portugal venga a ganar la eurocopa no pienso que no está tan bien entonces me parece que si llega a pasar sería un duelo muy directo en el que estos dos jugadores van a sobresalir bastante y sería la primera vez que se enfrentarían en un mundial porque ya se han enfrentado en ambos partidos amistosos y bueno ya llegamos a la parte final de nuestro vídeo recuerden seguirnos en todas las redes sociales como arroba toque sports visitar nuestra página web toque sports puntocom para que estén al día con todos los artículos sobre el mundial de rusia también suscribirse a nuestro canal de youtube este quedarse aquí pegados en nuestro canal se viene toque tricolor analizando que ellos van a tocar el grupo de bélgica y un posible enfrentamiento en caso tal la selección colombia pasa octavos de final sin más nada que decir un abrazo a todos ustedes y nos vemos en la próxima edición